LA APUESTA Jajaja Amigo, pareces una salchicha mal estirada Jajaja Muy bien, tú pierdes, eres mi esclavo por hoy Espera, para nada viejo, doble o nada Apuesto a que no puedes arrancar esa flor con tu trasero y llevarla por todo el patio Mhmmm Espera, no! Hey! Apuesto a que brinco a través de mi pierna Triplo nada Tribe LisIC ¿Qué sirven después de eso? Quintuple, ¿por qué brincas repetidamente sobre tu cara? Porque es divertido. Define divertido. Oh, tú sabes. ¿Cómo salir con amigos, empobarse con las niñas y jugar juegos como este? Computando. Amigos, niñas, juegos. Resultado, cero. ¿Puedo unirme a su juego? Claro que puedes. ¿Tiene algo para esto? No sé de mecánica, pero ¿cuánto tiempo llevas así, Boberto? Desde que me enamoré de su mamá. ¿Creí que harías bien a la humanidad? Sí, pero esto es más divertido. Ahora toma el desfibrilador. ¡Esta es una violación de la primera enmienda! Prevenir que dañe ese equipo médico y hacer bromas sobre la mamá de la enfermera no es una violación a tu libertad de expresión. Como castigo, cegarás el césped del estadio en tu hora de comida. Ahora fuera de aquí. ¿Dónde estoy? ¡Boberto, un poco más a la izquierda! No sé, el director Brown no tiene sentido del humor. Pues lo siento, Darwin, pero él pidió jugar. ¡Cuidado con los bordes, viejo! Además, yo no hice las reglas. Sí, lo hiciste. ¿Y sabes que, Boberto, no es normal? Su vida es triste. ¡Ayudémoslo! Claro, como digas. ¡Tarea completada! ¡Un poco más en la cola del caballo! ¡Perfecto! Hola, Nenora. Esto puede ser un shock. Pero veo esta energía dentro de ti. Pero veo esta energía dentro de ti. Entonces, si nos... Unimos, las chispas volarán. ¿Dónde hay... ...electricidad? Maya, nadie me había hablado con tanta poesía. Yo no te hablaba a ti. Le hablaba a la caja de fusibles. Susurra. Estoy susurrando. Cuidado. Díselo a su cabeza. ¡Salgan de aquí! ¿Qué, no ven que es mi descanso? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Las clases se cancelaron, no hay maestros. ¿No hay maestros? ¿Qué te pasa? Sal de aquí. ¡Sal de aquí! ¿Qué le pasa? ¡Ya termina! ¡No! ¡Mira lo que has hecho! ¡Esto es todo lo que queda! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Tengo frío! ¡Está mucho mejor! ¡No soy mecánica! ¡Gracias! ¡Sólo estás de aquí! ¡Aparte del hecho que no habría pasado si no hubiera sido por tu tonto ju... ¿Novo Berto? ¡Sácame de aquí! ¡Quítale el fusible! ¿Qué? ¿Qué fusil le quito? ¡No dije fusil! ¡Fusible como una bomba! ¿Qué así? ¡Aún quedan cinco segundos! ¡Haz algo! Cuatro. ¿Qué estás haciendo? ¡Cero! Uno. Cero. Veinticuatro horas completadas. Desactivando modalidad de esclavo. ¿Quieren jugar otro juego? Claro. ¡Vivosammaldas! ¡Vamos! 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 No. ¡Vamos! No. ¡Suscríbete!